¿Sabías que todos los años se pierde en América Latina y el Caribe el 12 por ciento de lo que producimos? 220 millones de toneladas de alimentos. Solo entre la producción y el procesamiento. Otro 17 por ciento se desperdicia entre la distribución y el consumo. En una región con 60 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa. El 10 por ciento de nuestra población. Cerca del 8 por ciento de todas las emisiones de efecto invernadero son generadas por alimentos que perdemos y desperdiciamos. Para responder a esta problemática, en 2018 lanzamos Sin Desperdicio, una plataforma de socios comprometidos con la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Trabajamos en cuatro áreas de acción, innovación, políticas públicas, conocimiento y comportamiento. En estos tres años lanzamos concursos de innovación abierta en Argentina, México, Centroamérica y Bogotá que identificaron más de 530 soluciones innovadoras. Financiamos proyectos piloto para la recuperación de alimentos en la cadena de frutas y verduras en Argentina. Y para reducir el desperdicio de alimentos en centrales de abasto y plazas de mercado en Colombia. Contribuimos con la cuantificación de los niveles de pérdidas y desperdicios en Colombia. Apoyamos la cuantificación del desperdicio de alimentos en supermercados. Apoyamos bancos de alimentos a lo largo y ancho de la región en su misión de proveer alimentos de calidad a personas de bajos ingresos. Generamos capacidades en municipios de toda la América Latina para integrar acciones de reducción de desperdicio en la gestión de los residuos sólidos. Esto y mucho más, contribuyendo con la seguridad alimentaria y a reducir la huella ambiental de nuestros sistemas alimentarios. Trabajando por una América Latina y el Caribe sin desperdicio.